Amigos, esta semana toca este, perdigón PQ-15, Frankfurt. Saludos amigos, acabáis de ver el que voy a hacer esta semana, el perdigón PQ-15, al que le llamo Frankfurt, y ahora explicaré por qué, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué voy a ampliar para ello? El anzuelo es un anzuelo 10-100BL o similar, del número 14. Va a llevar una cabeza, una bola de tungsteno, de color plata, de 3 milímetros y medio. El hilo de montaje va a ser un hilo rojo 8-0. Para los cercos o colas, voy a ampliar unas fibras de las plumas de gallo de león indio-rubión. Para el cuerpo, ahí viene el nombre de Frankfurt, voy a ampliar una tira que voy a cortar de esta etiqueta de mercadona de salchichas. Por eso digo que se llama Frankfurt, de coña. Pero bueno, como lo hago yo, le pongo el nombre que quiero, ¿vale? Es un perdigón atractor, y bueno, PQ-15, el Frankfurt. Corto un trocito de eso, que ya veis que tiene varios colores, entre blancos, negros, dorados, grises, y bueno, hace un cuerpo guapo, para que me pongan a leer las truchas. Bien, sigamos. En las alas voy a ponerle dos, una en cada costado, dos plumas de bion de pavo en color gris. Y el collar va a ser, aparte del hilo de montaje, dos fibras de costado de pavo real, que queda muy bonito, ya lo sabéis. Bien, pues, visto los materiales, vamos a empezar con el montaje. Atamos el hilo en el anzuelo, siempre cogiendo la ranura, para que nos lleven antes la cabeza y se quede fija, cortamos el sobrante, y vamos a colocar los cercos, que ya los tenía previamente en el igualador, unos poquitos, ocho, diez, doce fibritas, sobran, y las colocamos más o menos cortitas, como veis, cortamos el sobrante, las aseguramos, paso por detrás el hilo para levantarlas un poquito, y ya quedan bien colocadas ahí. Bien, voy a colocar la tirita de más o menos de un milímetro que he cortado de la etiqueta que he dicho, la sujetamos, aseguramos ya colas y la tirita. Y vamos a ir haciendo un poquito de cuerpo cónico del clásico perdigón. De acuerdo, vamos enrollando el hilo al gusto que queramos, más grueso, más delgado, como queramos. Aquí ya veis que lo tengo ya hecho. Y vamos a enrollar, con la ayuda de la pinza de hacklet, vamos a enrollar la tirita para hacer el cuerpo. Ya veis lo que digo, van en blancos, negros, dorados. Vamos, que se puede poner la trucha en el periódico, si quiere. Bien, una vez que ya hemos sellado todo el cuerpo, lo hemos puesto ya en la tira, aseguramos, y cortamos el sobrante. Ya veis los cortes, no cortes, sino cortes que estoy dando para no aburrir mucho a la gente, a todos vosotros. Como ya más o menos se ve como se hace, pues con dar tres vueltas no hace falta ir todo el proceso. Así que... Bien. Ya que le hemos dado eso, voy a darle el Woodhoff, la resina epoxi. Este es un bote nuevo, porque el anterior estaba gastado y me ha estropeado dos perdigones de estos alaceros, porque no se ha secado bien, se ha deshecho, así que ya he tirado lo poco que me quedaba, que tenía mucho tiempo, y ha abierto el nuevo. Y la linterna cargada también a tope, para que seque rápido. Bien, pues damos un poquito por todo el cuerpo del perdigón, aunque ya veis que la etiqueta ya tiene su brillo, y es fuerte. Aunque hagáis un poquito la cabeza, como estoy haciendo yo, muchas veces lo doy a propósito para que brille más. Bien, una vez que ya está, y ya le he secado, no hace falta que saque lo de la linterna, ya está seco, está bien seco este, pues vamos a colocarle las dos, las dos alitas, una a cada lado del bío de pavo. Cogemos una, y la ponemos en un costado. La sujetamos, y ya veis que ha quedado colocada, la distancia más o menos, pues la que veis. Eso ya también va a un costo más corta, más larga, y vamos con el otro costado. De momento se sujeta así en largo, y luego ya se recoge para dejar las dos más o menos iguales. Y cortamos ya el sobrante de las alas, de un lado y del otro. Bien, aseguramos ya con unas cuantas vueltas más, haciendo a la vez collar un poquito rojo, aunque luego va a ir el pavo real, pero aseguramos. Separamos un poquito así las alas, nada más, como veis, ya veis cómo quedan. Y ahora vamos a colgar dos fibras nada más, no hacen falta más, dos fibras del costado de pavo real. No hace falta cargarlo mucho, que hay veces que es verdad que me habéis dicho, y es cierto, o sea que no, que a lo mejor pongo mucho o tal, pero bueno. En esta ocasión, con dos y un par de vueltas o tres sobra para poner el collar del pavo real. Y que nos quede bonito y atractivo para las truchas. Bien, enrollamos un poquito y ya digo que vamos a darle dos o tres vueltas como mucho, o dos y media, ahora lo veréis. Ya llevo una, aquí serían dos y con esta ya hay ato. No tiene mucho, no tiene poco, tiene para mí lo preciso. Bien, cortamos ya el sobrante de las plumas. Aseguramos con unas cuantas vueltas y haciendo también un poquito collar encima de la cabeza. Y ya con el anudador, o con la mano como queráis, llevo un anudador ahí, pues hacemos cinco o seis nudos para fijar ya el montaje. Apretamos un poquito y ahora, como siempre, antes de quitar el hilo, le damos un poquito de barniz, de cemento, barniz, o como queráis llamarlo, o cianocrilato si queréis, para asegurar el nudo y que no se nos vaya. Bien, una vez hecho esto ya, cortamos el hilo de montaje y el perdigón PQ15 Frankfurt o salchicha, o como queráis llamarle, está terminado. Espero que os haya gustado, que lo hagáis y lo probemos todos la primavera que viene. Un saludo para todos, gracias por verme y hasta el próximo montaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!